Sonríe Está palpitando Ahí está ya, está prendida Saludos para el mundo Hola Te ha ido bien Vale Vámonos, vámonos Tercera y vámonos Tercera, 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 tercera Vámonos, vámonos Tercera, tercera, tercera Tercera, tercera, tercera Tercera, 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 tercera Tercera, 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 tercera Patrulla motorizada, güey Patrulla motorizada Patrulla motorizada Tercera, 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 tercera Tercera, 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 tercera Vuelo, 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 vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Tercera, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!